Creo que todos estamos trabajando muy duro, haciendo nuestro trabajo. Todos somos muy comprometidos, dedicados y profesionales. Tienes a mí y a Vashley que han estado aquí por mucho tiempo. Y luego tienes los dos chicos que están trabajando su camino. Están muy talentosos y están haciendo un gran trabajo. Fue el primer a la que se rompe y creo que me he establecido el tono de que como un canadien no puedes conseguir en singles en el top del juego. Así que me gustaría pensar, pero no es algo que le doy mucho pensamiento. Hola amigos de Vamos Deporte, seguimos en la cobertura especial. de The Ray Beach Open aquí en el sur de la Florida. Después de que Kirjo se retiró del torneo y de la ausencia de Juan Martín del Potro, Milos Raonic, el canadiense, es el favorito para ganar el torneo. La gente platica y aclama su amor por el canadiense y también afirma que es un líder de la nueva generación de tenistas canadienses. Hoy vas a apoyar a Milos Raonic. Sí. ¿Por qué? Porque me gusta como él juega el tenis. ¿Y qué más? Y es muy simpático, como tú. ¡Oh, como yo! Increíble, increíble. Me gusta el modo que se lleva, me gusta el modo que se puede servir. ¿Sabes? Él es bueno en servir, ¿sabes? Milos. ¿Por qué? ¿Por qué le gusta? Su altura. Porque es hermoso. Oh, sí. Ya sabes. Ya sabes. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Y él juega bien. Él juega bien. Sí. Él juega bien. Si tuvieras a Milos Raonic en frente de ti, ¿qué le dirías? Cuidate de Cogger Federer porque soy Suiso. ¡Oh! I would say, good luck, you know, play your best. I love you. Wow, I love you. Would you like to kiss him on the cheek? Maybe. Oh, for sure. For sure. Yeah. I would say, good luck, you know, I love you.